Ayer la vi por ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo beso a ella, tan bella Que ahora hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla Ella Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla Ella Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Si ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas parchitan Ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas parchitan Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Y era la victoria de mí Tomando Queriendo morir Llorando ¿Quién le hizo beso a ella? Dame ella ¿Quién le hizo sueños en esa botella? Sencillo Sencillo Este es el alma Get an edition El I.L. que habla con las manos El rey El fantástico Mario B.I. Otra más De los que hemos llevado el género Hasta otro nivel No se preocupen Ustedes no podrán con el jefe Somos los géneros 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 Somos los géneros